En esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierda, los falsos amigos se van a ir alejando ¿Casi no hay de esos va? Compa Fidelón, marca registrada Qué mejor presentación que esta canción, una compa que, ¿dónde nos escuchó? Hasta los chinos la traían Hasta los chinos la traían, todo el mundo la cantamos en las borracheras Para mí es un verdadero honor que esté aquí conmigo Muchas gracias ¿Anduve correteando lo viejo, la neta? ¿Qué ando aquí para Tijuana? ¿Qué ando para Guadalajara? No, 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 no hemos conseguido, pero gracias a Dios aquí andamos Y pues aquí tenemos ganas de venir acá con usted Y porque se abre más uno hoy con la musicada, ¿no? Porque hemos pasado cosas similares Y ahí se puede abrir más uno a decir a la raza lo que ha pasado Las cosas que nos han tocado, que han sido muy similares Muy similares y pues hoy lo vamos a destapar Como quien dice Vamos a destapar, Copa Borre, bienvenido también por ahí el viejón Gracias Ahí uno de Bajoseste y la segunda, la segundona que no falla Sí, no, el compositor Y el compañero, el viejo Muy buen compositor, la neta Pistolero no falta No, pues la verdad, pues al grano como siempre digo aquí Y a la gente le gusta que entremos en el tema de volada Este, pues esta canción, vuelvo a repetir Es pues un himno que yo pienso que va a llegar para quedarse Y cómo empieza usted, Compa Fidel, ahí en el rollo de la composición ¿Cómo se le ocurrió esta rola, para empezar? Como ya lo he comentado, pues muchas veces Yo trabajaba en un autolavado, pues Y la neta, mi familia no es de dinero Pues mucha gente piensa que, ah, este güey ¿Tiene billete? Viene de familia de bolengo No, la neta, la neta, no Hoy vivimos una casita de Infonavit Con tres bochitos, tenemos tres bochos, Compa Y yo trabajé en un lavado y tenía un camarada con mucha feria Que vivía cerca de la casa Un día voy para allá con él Porque solo, la raza muchas veces sola Es una cosa Cuando están con alguien que quiere quedar bien Quedan bien Y ahí es cuando duele, pues ¿me entiendes? Entonces, este chaval tenía unas muchachas ahí Y unos amigos Y llego yo, no muy bien cambiado Yo nomás iba con él como su amigo Que yo así era, pues Y llego yo y me dice al chaval Ah, le digo yo, ¿qué rollo? ¿Qué están tomando? Vamos a apenas encargar Pero si no vas a poner, mejor ponle Y era loco, le dije, la neta No he rayado, pero rayo de sábado Era un viernes Y mañana te lo repongo No, ya te dije Si no vas a poner, ponle O sea, que me fuera Lo cepilló, lo cepilló Que me fuera, pues Que me fuera a mi casa Si no cooperaba a Chana Si no cooperaba, que me fuera Y estaba chispiteando Y un día antes yo estaba con el morro El morro platicándome sus problemas familiares Y uno como buen amigo entendiendo El mismo compa que los espacios Y bien camarada un día antes Y después ya con otra gente Y pues se va a quedar bien Entonces Si usaban entonces los Blackberry Yo tenía un pinche El machafita, el curb El curb Si no fallaba Si no fallaba Y me fui a la casa Escribiendo a la Villa Ruina En esta vida siempre es lo mismo Yo Yo siempre andaba con el acordeón colgado Para arriba y para abajo Si no preguntan A mi compa Si de mall Ahí andaba Ahí andaba ahí con él Para arriba y para abajo Y con el acordeón colgado Desde mi casa De ahí de la 4 de marzo Hasta la conquista Y con el acordeón colgado La 4 de marzo Lo que está acá Ah por el Soli Por acá Por la UDO pues Y me tocaron muchas cosas Entonces ahí escribí la canción Y la tonada no sé Se me hizo así como que triste Y entonces le metí sentimiento Y ya la compuse Pasa el tiempo Pasa el tiempo en la canción Y yo la tocaba Nomás la tocaba Y la grabé Y en eso entonces Me dice bien amigo Ariel Camacho Ariel Camacho la escucha Y me dice Que perra está esa rola No pegaba Ariel Camacho No Me dan ganas de llorar Con esa canción Me gusta mucho esa canción Y me hice bien amigo de él Por mi compa Lobo de los Fernández Ah el Lobo El Lobo El Lobo Que andaba Ariel Camacho En el entonces Mi representante era Jaime González Y Ariel también El mismo de Ariel El papá de El papá de El papá de El papá de De Nodal Sí el papá de Nodal De hecho Nodal La primera vez que vino a Culiacán Nada conmigo Aquí lo traía el loco O sea surgió esa amistad Porque lo traía su papá Exactamente Es buen amigo mío Nodal y todo el rollo Es chilo Entonces Jaime Trae a Ariel Para arriba y para abajo Trae a Marca Registrada Y trae un grupo De Cabor Que a lo mejor No me acuerdo Cómo se llamaban Comando Los Picadientes No Comando Los Picadientes son hermanos de Jaime Pancho es hermano de Jaime Entonces así pasa el rollo Ariel Ariel saca la rola Guaguay Pega un putazón Y pega de una O pasa tiempo Pasan meses Pasa un año En caliente pegó Saca y ñaca Tiro y gol Tiro y gol La sacó Y oye tu canción Escúchala Está en la radio Oye Tu canción la están tocando En Facebook Los chirrines Todo el pedo En todas las fiestas Mira están tocando tu canción Y yo Te piñaste pues Sí O sea fue mi primer canción Que me pegó Fuertísimo O sea Fue la que me lanzó Como quien dice Al éxito de la canción Esa como compositor Entonces pasa el tiempo Y luego este Ángel Le dice a Jaime Oye Esto es marca registrada Mándamelos para acá Los ocupo firmar Al que compuso la rola Sí Al que compuso la rola Y ya voy Ahí fue cuando lo conocí Usted se acuerda Fue cuando lo conocí Que estaba bien morrido Machín Estaba todo churruminido ¿Cuántos años tendría usted ahí? Hace 5 años ¿19? Unos 18 años Entonces me voy a los ángeles Que la neta Fue un tirón Irme para allá Porque me fui en avión A Tijuana Después agarré una raetera La raetera me dejó Quién sabe no sé dónde Porque nadie me recogió El que me recogió Era el tigre En los plazos ranchos Se pasó de verga El pinche tigre Basta de verga loco Según me iba a recoger A la verga Tardé como una vez En recogerme Y llegué yo mejor En raitero Llegó un vato Y me dijo Ah Está un gabachillo A un lado mío Pochillo Y me dijo ¿Y por qué no pides Uber? En ese entonces Yo sabía verga Que era Uber No No sé qué de esa madre No existía ni en México Es como un taxi Y me dijo Y así así Guau guau Y le dije ¿Me haces un paro? ¿Qué rollo? ¿Me puedes llevar tú A las oficinas de él? Ahí está en Downey No pues Simón En Bell Gardens está En Bell Gardens Perdón Simón Y Simón Me subí con el morro Me hizo un parón Me hizo bien compa de él Le echó el camarada mío El viejo Toma al albergazo Y está viendo la entrevista Ya cuando va Me imagino le habla No mi compa Pues me hizo el parón Pues yo estaba En un almacén ¿Quién sabe dónde? Me hubiera quedado ahí Ahí ando a ver todo Maquilando Piscando almendra ¿Quién sabe qué peda? Y ahí llegó a Dell Y pues ahí Estaba con los players del rancho Entonces estaba José Manuel Y ese mismo día Fue el día que lo topé a usted Ese mismo día El día que llego ahí Ah el día que iba llegando usted Ese día lo topé Entonces Llego ahí Y pues bien piñado Porque pues miraba Que el escenario Decía del récords Que el estudio Para cortar el peli Hasta el Tony Montana Que estaba arriba No con el billar Y el ring de box O sea tuvo chile la experiencia Pero pues fue pasando el tiempo Las cosas Como que no se pusieron Muy de acuerdo Entre Jaime Y Ángel Y recibo una llamada yo A ver ¿Tú qué rollo? ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con Jaime O conmigo? Mi compa No pues Sinceramente Yo estaba a gusto Con aquel vato No que tuve ningún desacuerdo Estando ahí con él Pero pues con Jaime empecé El que lo llevó El que lo llevó Con Jaime empecé Y la lealtad era lo primero No oiga le dije Yo pues la neta Con Jaime Con Jaime empecé Nada está bien Me dijo Es como cuando Un técnico En el fútbol Que contratan A fulanito técnico Del fútbol Y ese técnico Contrata jugadores Pues Corren al técnico Y hay muchos jugadores Que van con él Sí son por el técnico Sí porque lo se pillan Exactamente O sea yo no tengo nada En contra de mi compa Y lo que pasó pasó Y creo que todos Hemos tenido detalles En la música En las disqueras Que en las disqueras Siempre es una batalla Me gustaría tocar Ese punto de las disqueras Ahorita lo tocamos Claro que sí Entonces Así quedó El rollo con el vato Me dijo Pues sabes qué Pues no te voy a ir La carta de retiro De este Porque estás con Jaime Como no me la dio Pues Jaime hizo su rollo Jaime se abrió Con los pleas del rancho Que la remangaron O sea Se arriesguen las pilas Y En cuanto se abrió La remangaron Yo miraba Zacatecas Miracruz Donde sea Miraba un gential O sea Remangaron Los pleas del rancho El legado que dejó El compariel Después Marca andaba por el suelo Ya no sabía Qué hacer yo Mis compañeros Los primeros Pues Como quien dice Desertaron pues Pendientes O sea Ya no Concordamos igual No concordamos igual Porque Se fue el sueño Se fue mi visa Ya ni fui yo A tocar Nunca para allá Nunca he ido a tocar Al otro lado Apenas No queriendo oír Y pensó en algún momento Ya voy a dejar la música Sí Tanto así fue Tanto así fue Yo ya la iba a dejar Estuve hace como unos Tres años Ya La música La iba a dejar Pero la misma gente No, no, no No, no Cómo crees Pues tú tienes mucho Que era la música Y esto y lo otro Pero no me salían las cosas Pero pues los tiempos de Dios Son perfectos Después te das cuenta Entonces así pasa Compa Y no Se me salió la marca Después empiezo a hacer Otra nueva marca Y grabo un disco Que se me va subiendo De nivel Ahí entra Borre Entra Chinano Mi compadre Chinano Batería Y el pollo Pollo Capotes Entonces ¿Y qué rolita le despegó ahí? La neta Tenemos la del flaco de Tijuana Yo empecé a chambear Desde los tres años Ah, sí, sí, está Chile Está Chile La sacamos Y Esa me era Y empieza otra vez Esa marca Y marca A ver, el flaco Y después esta Y marca ¿Eso qué? 2017 2017 2017 2017 Y marca acá Después sacó el mismo La vida ruina Pegándole La vida ruina ¿De dónde sacó A esta eminencia? ¿Dónde le sacó Esta belleza? Me lo encontré En el mercadito Yo nunca me lo había topado ¿Usted? ¿Mi Cibie Mall ¿Sí lo conoce? Al compa Borre Al compa Borre Lo conocí yo Ahí con Martín ¿Madre qué doña? Con Martín Ahí en el estudio Sí, de moda La chinana también Para mí el compa Borre Yo lo conocí desde alta escuela Pues más que nunca me llevé con él Lo conocí Y yo decía Ah, pues la neta Mi compa tiene un toquezón Para las composiciones Y para las guitarras A este loco Se le da más la música Como que popera Como que la música acá Romanticona Está como el viejo Pues está como el viejo Él hace trovador de la dana Ándele, ándele Así, maestros pues Maestros Maestros Así de ese estilo Que disfrutan la música Oiga, es que somos malos pues Tenemos que arrimarnos al árbol bueno Haz de cuenta que yo me estoy bañando Copa Yo me estoy bañando Y no sé Pongo una musiquita en inglés O Oldie Para bañarme El chapo Pone, no sé Un corridito Lo que sea Y el Borre Está bañándose Y Beethoven ¿Qué tal el Borre Estaba registrada Y me llega la composición del Doctor Y el 20 y tantos? Échese la compás Fierro Vámonos rellenos al Doctor Vámonos rellenos al Doctor Vámonos rellenos al Doctor Vámonos, antes de que se nos olvide Vámonos rellenos Vámonos pues Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla y me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo Cuando estás subiendo Rolan los mitotes Te cae el gobierno Hoy hasta la DEA Me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un cherif Me torció moviendo Jale de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego ¿Qué tal el doctorón? El doctorón Esa fue la que Pau Esa rola La alcancé a grabar De que Conservandón Mi compadre Cervando Un saludo ahí viejo Toda madre Hizo ¿no? La grabó suelta esa rola No venía en un disco No, no suelta Yo me metí a grabar esa En veintitantos También sonó la rolita esa Que la compusimos Entre el borro y yo De este Y se empezó Desde ahí Veintitantos De doctora Empezó la marca ya O sea, se puede decir Que eso tiene un año Compa, más o menos Un año Porque yo me acuerdo El año pasado Que miré que fue usted Palcavali de Tijuana Simón Y era la que Correaba esa rolita La del doctor La del doctor Sí Entonces De ahí para adelante De ahí para adelante Después saqué el comerciante Y ya Conecté Dije ¿Sabes qué? Conecté porque Lo que sacaba Lo que saco Y ya la gente Ya lo digiere Entonces Ah, pues gracias a Dios Entonces Yo no tenía compañía Por lo mismo Que tocó el tema Que las compañías Muchas veces No son lo que uno espera Y Se dicen muchas cosas Entras a una compañía Mi gente Y a la gente Que nos está viendo No me había dirigido Tanto a la cámara Porque está buena La plática El mitote Con mi compa Fidel Este Muchas veces Y esto va para los músicos Sobre todo Que pensamos Que al firmar Con una compañía grande O mediana O como tú quieras Ya te vas a ir para arriba Es mentira Si tú no traes Con queso O traes Compa No ocupas Ni cantar Como Beethoven Ni nada O sea Ni cantar Bien O sea Tienes que traer esa estrella Ocupas conectar Con la gente Conectar Sí Es lo que se fijan Los Perdón que lo interrumpa En las compañías No buscan tu talento No O sea Si está bien Es parte de Pero buscan Que tengas conexión Con la gente Si la gente Les pide a ellos El engagement Que le dicen Es en inglés De que Te piden Ahí te ponen atención Pero si la gente No te pela La compañía Por más perrona que sea No te va a levantar Porque no le importas Así de fácil Así de pelado está Que fue lo que A mí me pasó En ese tiempo Que no conectaba Tanto con la gente Y pues la compañía Te hace un ladito Porque tiene fulanito Sí Tiene fulanito Sultanito Que tiene gente Y que guau guau Bueno Entonces Me habló Ricardo Badilla Un amigo mío Muy buen amigo Mi compa Ricardo Una muy fina persona Me habla Pero no me habló O sea Me habló Dos, tres años antes De que yo firmara con él Y fíjate Que yo soy el dueño De los premios Y guau guau Y te voy a llevar para acá Y como yo Andaba bien paniqueado No, no, no Dijiste No, no, oiga No, no Gracias No, que sí Y te vamos a echar a andar Y que esto y lo otro No, no, no No, no La verdad Yo lo voy a seguir En cambio Sí, yo lo voy a seguir solo Para eso entonces Firma nuevos ilegales Después como que Como que dijo Ah, pues voy a firmar Los ilegales No, no, no Despreciándolos No, a mis respetos Como que Como que ya tenía Varios, varias Proyectos entre manos Y dice Ah, pues Miro que firme legales Y pues está bien Ilegales los apoyó muy bien Con perreca rogarilla Y siempre es todo firme Pasa el tiempo Y me vuelve a hablar Ey, ahora sí ¿O qué? Cuando ya está el doctor Y veintitantos Yo estaba en mi casa Bien cansado Y me habla Oiga, aquí estoy Para verlo Se está presentando Pancho Aquí en una fiesta privada Me gustaría verlo Para platicar No, oiga Le dije Es que todo bien Es que mira Ven para acá Te platicé el proyecto Y esto y lo otro Y yo me quedé Esas veces De que te quedas En tu casa Que voy o no voy Ando muy cansado Me puedo quedar A descansar Y ya todo Sigue mi vida normal O mejor una nueva oportunidad Ah, pues qué puedo perder Vámonos Dije Me fui compa Me lancé Qué puedo perder Fui para allá Me practiqué Un tratazo El amigo Desde que lo miré Un tratazo Qué rollo Hay que hacer esto Y que lo otro Y que guaguay Hay que un contracontrato Si no te gusta Te va a salir bien Las cosas Compa Hasta ahorita Lo que ha dicho El señor Ricardo Badía Se ha hecho Y la verdad Es de los más exitosos Ahorita Que andan El empresario A mí si me pregunta De compañías Si me pregunta De compañías Ricardo R.M. Music No hay mejor Para mí no hay mejor opción Obviamente Tienes que tener conexión Con la gente Tienes que tener eso Porque si llega No sé Toñito Y sus trompudos Del norte Y que tienen talento Pero no tienen gente Pues no te van a poner Atención tampoco O sea Hay que ponerse En el lugar Del amigo Tiene que estar nivelado El asunto Él trata De apoyarte Lo más que pueda Hasta ver Si tienes conexión Si te apoyó Y te invirtió Si no tienes conexión Pues ni modo Que compa Compre usted Un carro 4x4 Compre un carro 4x4 Va a la playa Y sabes qué Si jala Pero una llanta Como que no Como que no agarra bien Otra no la te tomas A ver si agarra más No nunca agarra más Si no la doy antes No sabes qué Pendientes Chócalo Factura seguro Casi no entiendo No 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 Mi compa Ricardo Mi respeto De incluso nosotros Enigma Hablamos con él Cuando salimos De una empresa En 2017 también Este Y anduvimos ahí Echando la platicadita No se armó Porque también Andaba paniqueado Como dice usted Igualito me pasó Vuelvo a la plática Que dijo usted Al inicio De este podcast Tenemos cosas similares Que nos han pasado Este Salgo yo de Después de estar En diversas compañías Que te digo Tampoco salí mal Yo ni con Ángel No salí mal Ni como Compa Luciano Luna Un tipazo Pero simplemente Las cosas Pues no encajaban No se encajan Ellos tienen Ellos tienen Otros proyectos Cosas Y mejor Dice uno Vamos a seguirle Solos Ahí fue cuando Ricardo También Se dio una Platiquita Fuimos ahí Al Dennis Que está ahí Por el 5 En el hotel Este en el Ramada Que ahora es No me acuerdo Cómo se llama Y ahí estuvimos Platicando Me planteó el proyecto Y estaba muy chingón Su manera de trabajar Pero como le digo Yo sentí que no era El momento Era el momento Ya como que Independiente Nosotros ya tenemos Mucho tiempo Pues ya tenemos 15 años Habiendo con quien Con para allá Que para acá Y dijimos Mi compadre Kirri Sobre todo yo Que somos los que Pues ya toman la decisión Y se la plantea A los demás Compadre pues Qué rollo Vamos saliendo de uno Es como cuando te pones De novio Y no dejas ni un ratito Para andar soltero No, no Vota cabrón Es que te dejo bien lastimado La morrita Y llega otra también Y no Espérate un poquito Sí Están duros los putazos Entonces decidimos Darle solo Tenemos ahorita Pues ya Vamos para dos años Con la oficina Y andamos bien Pero a lo mejor En un futuro Es que Yo también lo veo muy serio Yo opino Yo opino O sea Está bien chingón Tener tu editor Tu compañía Pero opino Que siempre hace falta Una compañía Pues que te respalde Porque mira Hay muchos artistas De alta gama Que han estado En compañías Y que dicen Ah que esa compañía Chinga mucho Que lo que sea Pero el artista Se sale de ahí Y no hombre compadre Ya no se mira pues Y la compañía Siempre lo trae bien parado No, no El artista pues El artista El artista Y así pasa muchas veces Yo por eso Ahorita estoy muy a gusto Y si la neta Se diera la oportunidad De que usted tuviera Una oportunidad De trabajar con Ricardo Obviamente Haciendo mancuernas En sus compañías Estuviera Al chingazo Pues el chiste Es como dice usted Que primero la gente Te pele Y por gracias a Dios Ya tenemos ratito Ahí una jugadita De su trayectoria Oiga pues yo Yo me acuerdo que Yo traía Ninguno norteño Cuando iba a la primaria Digo a la primaria De la secundaria No me chinguen No estoy tan viejo Toro Cuando tenía dos años Va a decir No cuando estaba recién nacido El metal moliche No mentira Yo iba a la secundaria Y obviamente Traías un Sony Aery Un ladrill Un ladrillón Acá Y Y yo decía No pues la neta Se pasa de lanza Este grupo Me gustaba mucho También el grupo Cártel Son como con los que Crece uno Eran los que estaban Rebeldes Cártel Enigma Me gustaba un chingo Cártel Me gustaba mucho Una relata que se llamaba La tregua O sea Era Enigma Cártel Y Arley Pérez Y el Arley El Arley Pérez Esos tres Los que no lo siempre han sido Han sido de cajón Esos ya son clasicones Esos ya O sea Esos ya están pues Pero ahí en ese En ese En esos años En esos años Los grupos fuertes Fuertes que tú decías Sabes qué pues Esto suena Esto suena Son los que Lideran Culiacán Enigma De este Grupo Cártel Y Arley Pérez Escolta de guerra También en esos Escolta de guerra También andaba Compa Ahora que me dice Que le cambia Prácticamente la vida Este Que llega el éxito No sé si A partir de un año O un poquito más Eh Viene y graba Esta canción Pitín Toys Que me acaba de decir Atrás de cámaras Que arremangó pelos No la rola Si lo que pasa Le voy a ser muy sincero Lo tomo de sorpresa Si Ahorita voy a poner la letra Para echarme un pedacito Porque la neta De tantas canciones Pero usted es compositor Se le olvidan muchas veces Las canciones Se le olvidan Y luego Más en la camarita También se me olvidan más Se pone más nervioso Lo que pasa Oiga Mire como muchos ya saben Pues estos locos De los Toys Andan partiendo el que son En el internet ahorita Son los buenos ahorita De las redes Son primos suyos Marquitos es mi primo Su primo de verdad O de cariño No es mi primo de verdad Es por la familia de mi papá Y este loco del pilotito Es por la familia de mi mamá Son a todas malos locos Están morros Pasan su desmadre Pero este pitín Lo conocimos antes de que Marquitos fuera Marquitos Toys Lo conocimos en su casa Estábamos tocando El compa burro y yo Un video Así en vivo En una página de Facebook Y de una llega el loco este El pitín Llega y ¿Qué onda? Este amigo ¿Quién es? Le dije Con la cara de loco No quiero cantar con ustedes No pues Simón A ver ¿Cuál te va a inventar? Si eres pobre Te voy a inventar No Cantó Tivo de tres animales Que quiero como mi chiva Por eso me acuerdo Porque sé que quiere como mi chiva Pues Entonces Lo hice camarada Marquitos Yo antes pues me llevaba Mucho más con él Ahorita pues él trae su rollo Trae mi rollo Y Entonces el pitín Nos dice ¿Nos puede hacer un paro? ¿Qué rollo? ¿Podemos llevar una serenata? ¿A dónde? A la farmacón A su novia A su novia Que no era su novio Era una muchacha Nomás que dijo que le gustaba pues Y ahí vamos nosotros Me gustas mucho Con la ruta esta De la fundín norteño Me gustas tanto Y el pitín cantándosela ¿No? Y le dije Oye güey Si es tu novio No es mi novia Pero si traía esa madre Me iba a quedar bien Me dijo Entonces ya regresamos Al otro día Marquitos Vamos a jugar al gocha Y lo lleva Marquitos Pero con unos zapatos de payaso Pero eso es antes de que pegaran a Marquitos Sí, sí Marquitos todavía no era Marquitos Todavía pues Él trae su rollo Y llega con los zapatos de payaso Y andaba jugando gocha Y le gustaba que le pegaban Que le pegaran Péguenme, péguenme Y los agarraba Y péguenme, péguenme No, este amigo No está nada completo Dije yo No, no Péguenme Uno anda bien escamado Para que no le peguen la pinche bola A unos moretones No, machín Duele machín Y así pasó Desapareció Le decía Yo quiero ser el pitín O el payaso de Culiacán Le decía En el momento estaba el pirata de Culiacán Para descansar El chaval honesto Y se tiraba un pique toro Le marcaba el pitín Ay tú Chingao coche jabalí Le decía Sí, pero sí coche jabalí Chingao coche jabalí No te mire Te voy a atrasar Y ahí se peleaban Buscándole pues Hacerle ruido A pitín también Pues o sea Tú sabes que si Ya no anda fuerte En el momento Era el pirata de Culiacán Buscaba una controversia Para hacerlo famoso también Entonces es que nunca se dio Y ya Se abrió él Marquitos no eran su rollo Mi rollo Y cuando de repente Miro que Marquitos Toys Y que se hace YouTube En el primo Y bueno pues Hasta raro se me hizo Eso no porque mi primo Pues siempre ha sido Era más cohibido En las cámaras Y eso Y también tirigol Lo pegó al rato Al tiempo La neta También oiga Le ayudó mucho Al primo Que toda la gente Estaba encerrada En esto de la cuarentena Y pues miraban Videos Y o sea La morrada O sea que Es este año La pegada Sí Los Toys Sí Claro Y entonces La morrada Mira que un chavalo Joven Compró un carrón Carrazo Y que tiene muy buena Muy buen léxico Y algo interesante Que aportar ante la gente Ah pues la raza Ahí se clavó Entonces Y están curados Porque mira Es un equipo Por ejemplo Esos locos El Marquitos es el serio El chiquete El payaso El que hace sus desmadres El Pitín es el loco Bueno pues Se compra Pitín Entró en las drogas Y el viejo este Le cambió su vida Empezó a Pues a su familia Perderla Como quien dice Creo que Marquitos me comentó Que había perdido Una niña En Pitín No supe bien el dato Pero el vato Se fue para abajo Y pues entró en la droga En el perico Todo ese rollo Pues entró A todo lo que Todo lo que Pendejara Hijo de la chinga Y este Y el vato me platicó Agüitado la historia de él Y por eso Yo le había hecho una tonada No se agüite usted Vamos Le hice una tonada Primero alegre Y hizo conservando el corredón Y entonces Dije yo A ver Dime tu historia En un video para YouTube Que hice yo Porque también tengo un canal Entonces le hago la historia Y me la cuenta triste Pues hago la tonada triste Y Es Pitín Y está perro Corriendo la neta Hay un pedacito ahí Para que lo escuche Vamos a borrar Ya tiene varios millones Tiene varios millones Para toda la gente Que apoya ahí A los pleones estos Vamos a reírse Dice Cuántas cosas me han pasado Me han humillado Pero aquí sigo con mi sonrisa No siempre anduve drogado Tengo un pasado Pero mi vida va muy deprisa Hoy me ven en los videos Y le agradezco a Marquitos Toys Ahorita estoy encerrado Pa' mi pronta recuperación Ya me tocó andar armado Allí en frontera Con mi tío Freddy Haciendo mandados Señor Lamberto Verdugo Hoy está en el cielo Fue otro señor Que me echó la mano Sé que no se lo esperaban Pero es la historia Del Pitín Toys Soy el Petro de Barrancos El más humilde de corazón Llegué a manotear el peso Carros del año Tocó montar No conocía los excesos Solo dinero Quería ganar Pero conocí la droga Y toda mi vida Empezó a cambiar Ay, estaba como para las consecuencias Salió un corridón De las drogas Salió un corridón bueno Algo pues Sinceramente Aunque el chaval este lo miren Arrición lo agarren Pues también Tuvo un pasado Que Pues estuvo doloroso Lo que me lo platicó Porque me lo platicó Triste Sí, pues lo que viene siendo Y este también es el mensaje Para toda la gente que nos ve Por cierto Gracias por Por estar checando el video Por suscribirse Activar todo ese rollo MSS De las campanitas Las campanitas y todo Yo estoy igual que usted Hasta en eso Porque no le entiendo mucho A las plataformas Pero andamos En la guada Pues hay que andar ahí Hay que complacerlos a ellos O sea que la neta Son los que nos tienen aquí parados Y por la neta Ahorita Es la La mera onda La La música de Culichi Ya está otra vez como que Resurgiendo Resurgiendo compa Gracias Hay una ola perra también Desde el rollo motero Y todo ese rollo Y mi respeto Hay para todos Sí, sí, sí Lo que quería decir a la gente El mensaje De las drogas Compa Ahorita cuando La morrada Pues crece recio Y le ofrecen lo que sea En las borracheras Este a veces Es muy importante también Los padres de familia Que estén atentos ahí A Pues el desarrollo de los hijos Y todo Aunque a veces Eso también se lo pasan por Mire Le voy a decir una cosa Y más que nosotros Andamos en el ámbito De la música En el ámbito de la música Se presta mucho A que te eches acá Tú acá O que tú Aguantar Y que la chingas Lo que sea Y te inventas Pueden inventar hasta muchas cosas Que te drogas Ahí le va Yo no puedo consumir Ni dulce Mucho dulce Porque yo sufro ansiedad Pero una ansiedad perra Imagínese Que yo consumiera Esa cocaína No hombre Me muero Si me tomo un café Y ando así todo Alebrestado Ahora si me consumiera Esa madre O marihuana La marihuana No la consumí Me iban a un hospital Bien loco No le cae Pues no le cae Es lo que yo siempre digo Nosotros somos borrachitos nomás Borrachos está bien Borrachitos Pero en este ambiente Se presta mucho A que sea drogadicto El músico Y pues mi respeto a cada quien Pero sinceramente Les quiero un consejo A toda la placa Que va empezando la musicada Por más que te digan Para que te alivianes Para que toques Otras 5 horas más No te va a atrapar Esa madre Y se te va a ir el talento Se pierde el brillo Te opacas En vez de que te alivianes Te da para abajo Te opaca Te va a durar ese brillo Un mes Dos meses De que me siento mejor Con la mota Puedo componer más Y esto me relaja Yo no entiendo Por qué mucha gente Escucho que Los compositores De ahora Porque con un gallito Me pongo más perro No, eso ya lo traes Puede que te viajes Y ese rollo Pero no vas a hacer Algo cuerdo Porque andas en tu mundo Pues la realidad de uno Cada uno la trae diferente O cada uno tiene Cada uno tiene su mundo Pues cada uno tiene su realidad Y no pienses que tu realidad Por andar marihuana Va a ser la misma Que el que andas sobrio Así que no vas a conectar Déjense de cosas mejor Buen punto compa La neta Y al grano Tienen que conectar Con la raza Y qué hacer Darles lo que quieren ¿Qué quieren escuchar? No, pues es que De tal personaje Tóquenle a tal personaje Y cántenle la canción Obviamente con permiso Sí, sí, sí Obviamente Como todo Siempre tiene que pedir Un permiso ahí Y le das al público Lo que quiere Y así conectas También siendo Gente con ellos No siendo cagazón Porque andas de cagazón Con la gente Y se te va todo Compa Ahora que estamos también Atrás de cámaras Que me dijo que Que le cambió Todo el rollo Ahora que lo Actosigan con fotos Todo ese rollo Ese rollo molesta Se siente bonito ¿Qué es lo que Su experiencia pues? Yo nunca he dicho Que en una foto Jamás Estando en situaciones Feas que me han pasado Y digo que sí ¿Te acuerdas la vez Que dejamos los Los go-karts Cuando estamos jugando Unos go-karts Ahí en En Guadalajara Estamos arriba de ellos Que por cierto Malísimos En el volta En el volta Malísimos Horribles La neta Acá no No, no Sinceramente Tuvieron un tiempo Que estaba muy atendido Cierto personal Y ahorita a lo mejor No sirvió Capaz si el dueño Lo mira Sirve como crítica Constructiva De que ¿Sabes qué? Voy a mejorar En esto Entonces Los carros No jalaban Y se paraban Y se paraban Y no Se paraban Porque estaban Jodidos Me emputo yo Me bajo A mi carrera Se bajan todos los plebes Conmigo atrás de mí Me salgo Y no Que no te puedes bajar así Que esto y lo otro Que vas a cocinar No, aquí se bajaron todos Le dije Y yo no vuelvo Estamos vetados de ahí De hecho Bloqueados Y en eso Lleva una morra Y viene un putado Con la cara de perro Enojado Fidel ¿Puedo tomar una foto? Simón No, pues Simón La verdad Lo agarró en mal momento Mal momento Pero no Le dije que no Y yo le dije Ellos están primero En nuestros trabajos Así es No se haya pasado tragedia Lo que sea Traigas hambre Te cortó tu novia Tú tienes que dar Tu buena imagen Tocando Y dando tu presentación Y tu servicio Ya que salgas de ahí Es un servicio Llora y es lo que tú quieras ¿Sí? Juanpa, a mí me acaba de pasar Ahora estuvimos por ahí En un eventito privado Por allá para el lado de Guerrero Y llegamos Todo muy bien Empezó a llover Y todo Iba guacareando Porque puras curvas Y todo ese rollo Y me marcan Antecito de subir Que están operando Tu esposa ahorita de emergencia ¿Cómo que están operando? Pues si la acabo de dejar bien Yo dije en la casa Y puede que se le reventó Ahí algo Un quiste en un ovario No sé cómo Este rollo viene Y no Pues ya me subí Todo desencajado Porque una operación Es una operación Y es entrar a un quirófano Y correr riesgo Siempre Entonces Me subí Y pues tratando De disimular Ya me bajo Y me piden un chingo De fotos también Y lo que me gustó Ahí le va la anécdota A toda la gente Puede que ya me tomé Las fotos y todo Obviamente yo no Yo no era el mismo Pues Pero atendía a la gente Pues con la cara Así como que Sí Simón Entonces ya cuando llego Subo unas historias Ya cuando regreso del viaje Así aguitadón Me pasó algo Nunca he compartido Cosas tan Personales Sí siempre yo Que mis hijos Y todo Y no hay pedo Pero nunca así Como que algo malo Y les dije No pues la neta Acabo de hacer un evento Y sacamos a flote esto Pero pasó esto Con mi esposa Y pues gracias a Dios Ya se está recuperando Y me mandan un chingo De direct Gente de la fiesta Compa Con razón lo miraban Y me mandaban la foto Del evento Compa Con razón Se miraba Usted Para la verga Dice No de sangrón Dice Sino de que De ido De que estaba así Preocupado Y gracias por la foto Y mi respeto Dice Porque lo que tienen Que pasar ustedes Para llevarse el taco Para la casa Eso mucha gente No lo entiende Es otro pedo Compa A grado pedo Piensan que Tú eres su esclavo De mí vives De eso Es lo que hablamos En la otra foto Sí, sí, sí De que Ey, si yo Que acá Y yo Y mi gente O sea No, se te están Prestando un servicio Nada más Y si puedes hacer Amistad Qué chingón Siempre En las fiestas Se hacen ciertas amistades No sé Que llega fulanito Por ejemplo Mi compadre Jesús Que vende gorras Y hacemos una colaboración Y esto y lo otro Surgen cosas bien chingonas Pero si es cagazón Todo drogado Y toca esta Y que esto Y que aquel vato Dijo que tocaras Y que si no Cabrón Pues o sea Uno tiene familia también A mí me pasó De este En una tocada en Tijuana En un evento Creo que tú estabas Borre De este Mis papás Fueron a Estados Unidos Iban para el lado de Canadá Y tardaron Dos o tres días Desaparecidos O sea Que no se comunicaban conmigo Cabrón Pero andaron en carretera Porque la troca se les descompuso El teléfono No le agarran señal Una saña que pasaron Pues allá Y tres días De salir de mis papás Obviamente me imaginé lo peor Y si los secuestraron Y si esto Y si chocaron Y si se fueron por un moladero O sea Me imaginé lo peor Y yo estaba tocando Y llorando Ah Estaba chameando Estaba tocando En el Pachay En Tijuana En un evento Y cantando Pero Se me salieron lágrimas Y toda la gente Tranquilo wey Que tienes Que sacar la chamba Son mis papás wey Va mi abuela Va mi abuelito Para descanse Va Va mi carnala Va mis papás Ok Me estaba llevando La chingada Entonces salgo de ahí Me duermo Llorando Viendo preocupado Y el otro día Me marca Hijo estamos bien Y que Todo está bien Lo que pasa es que Se compuso la hombrega Ya le contó la película Es un infierno Todo eso Entonces Para toda esa gente Que le prestamos servicios Nosotros sinceramente Les tocamos con mucho gusto Pero hay maneras De tratar también al músico Pues no nos estamos Pogando de Barbie De ay tráteme bien Los derechos humanos Simplemente Con humildad Y con confianza Y nosotros vamos a Darles lo mismo a ustedes Yo quiero aprovechar Para decir algo También aquí en la cámara Hace poco Hace no mucho Yo me lo topé Usted en una fiesta En Tijuana también Que coincidimos Una privada Yo ese día Llegué Ya molesto Pero no con Obviamente ni con ustedes Ni con los clientes Ni con la fiesta Ni con nada Yo venía No dábamos con la O sea Yo soy bien puntual pues Y nomás llego tarde Al rollo Y me pongo ya de malas Pues si peleo Y rebaño fe Que andaba enchilado Y andaba enchilado Y me dio un chingo de huite Porque andaba enojado Pues como anda uno Cuando andaba enojado Con la gente Y llegué Y ni quise Ni me metí así Todo avergonzado Sí Paniqueadón Porque supongamos Nos citaron a las 10 Nunca llegamos Hasta una hora antes Y llegamos ahí tarde Barridos Porque no dábamos Con el lugar Y ya me metí Yo a huitadón Así amargadón La neta Y si lo saludé Me acuerdo Pero ya me fui para atrás Pudiendo haber Sacado más plática A lo mejor me porté mamón En ese momento Y dije yo Mi compa va a pensar Que vale verga este vato Algo así Y aquí aprovecho De decirlo públicamente A veces hay cosas Que hay detrás Que te pueden enojar Que te pueden agüitar Que algo que esté pasando En familia O simplemente Ya vienes harto De la carretera Y veníamos de allá De San José Creo veníamos Para llevar a la fiesta Ya veníamos hartos Pues yo sé que a veces Hay que aguantar Porque es a lo que nos dedicamos Pero lo que siempre digo Hay que separar Somos personas Somos seres humanos Exactamente Pues si quieres Si la privada quiere Que no le hagan gestos O lo que sea En la tocada Pues ponga una rocola mejor Ahí no le van a decir nada Y van a poder cantar la canción Veinte mil veces A la hora que ustedes quieran Pero pues sinceramente Uno también tiene familia También pasa por cosas También se enferma También nos pasa de todo Pues no somos Intocables O lo que sea Esa es la parte Que está chila a tocar Porque muchas veces Piensan que Ah pues es artista Sale en YouTube Sale en la tele Sale en entrevistas Ah este vato Siempre tiene que sonreír Es de fierro este Seguramente Y eso es un buen punto Otra rolita ya Para si quiere Cerrar Jálese con algo Bueno pues esta rolita Viene en el disco Se llama La fea compa Ahí dice Muy buen equipo El que cargan Les gustan mucho Las armas aventadas Es la plebada Que radica en Culiacán Y los hermanos comandan Son los que traen La manada Esos no andan Con mamadas Son buenos para pelear Muy buen estilo El que porta Nunca les falta Su corta Se les ve la suela roja Se distingue al caminar Y con los que mal se portan Con la tabla Se reportan Les damos un escamiento Y eso si muy bien les da Saludos a la plebada Los que Culiacán Resguardan Varias organizaciones Con su apoyo Contarán Los números Son amigos También todos Los equipos Que siguen Orden del jefe Respaldando a los Guzmán Se llama La Fea compa Otro versito La Perra del Corridón A la orden con los amigos Mil y Atatpa Los chapitos Y somos gente que acciona Ya lo sabe el jefe Iván Que multiplique el equipo Para quitarles el hipo Y que sepan Que La Fea Equipo masivo trae ¿Está bien el Corridón oiga? ¿Está bueno? ¿Ese va a venir el disco nuevo? Simón Ahí viene el disco Ah pues a toda la gente Ahí se le encargamos Machín La música nueva de Marca Registrada Mi compa Fidelón La Fea De hecho esa rolita La saqué conservando Pero obviamente En vivo pues En vivo Simón Lo voy a sacar en el estudio Ahí con el Con mi compa Kiki Ahí con el Kiki Le cambié unas cosillas Ahí en la letra Y pues obviamente En estudio es muy diferente Le voy a sacar un videito Va a traer el plus De otro versito Claro Así es Muchas felicidades compa Por todo lo que le Le está sucediendo Enhorabuena Como dicen por ahí De tantos golpes Que le pegues A la pared O a la puerta Un día se tiene que abrir Así es compa No pues Gracias a Dios Pues fíjese Yo escuchar A Roberto Hasta mi compa Commander A usted cuando me invitó Ah cuando en el live Si o sea Mucha gente dice Canta tú Fidel Canta tú Pero tienen que entender Que no es fácil Para una persona Que apenas va conociendo Como que el éxito Y estar con personas Que ya lo tuvieron Está canijo Porque yo los escuchaba a ellos Cuando yo no tocaba El gorrión ni siquiera Pues ni siquiera Sabía que cantaba yo Pero para todo el momento Yo pienso que La gente que estaba ahí Era mucha morrada Que lo sigue Y mucha plebada Que usted ahorita Está en el mero Ojo del huracán Entonces Este No quiere decir Mis respetos Mi compa Roberto Compa Commander Este Obviamente Enigma Que son mis compañeros También Yo no me cuento Como que yo solo Hemos vivido Nuestros momentos Y esta madre Ya nomás De aquí para adelante Usted va a ver Que es mantenerse Y seguirle Y esta madre Son bajaditas Y agarra otra subidita Y otra bajadita Y así ya nomás es Usted tírele putazos Estarle caroneando Claro Sí Yo la neta Hasta ahorita Estamos conociéndolo Eso le digo Antes Si se tomaban fotos Pero era muy Muy a lo largo Ahora voy a Vas a el oxo ¿Eres el de marca? Simón Ah una foto ¿Eres el de marca? Sí Y una foto Yo siempre digo que sí Pues hasta en el carro ¿Qué vas en el carro? Y eres el de marca ¿Conocen tus carros la gente? La gente conoce tus carros Aunque no los subas Porque se hace mitote Pues ah ese carro es de fulano Y así es el rollo Pero Le canta chico Ajá Pero no Que a toda madre Que la gente Se tome el tiempo Y pierda la vergüenza De tomarse una foto Porque muchas veces Hasta le va a dar pena Pues a uno De que no Cómo otra foto con él Y no Pierda la vergüenza Pues no pasa nada No que bueno Que tome Que tome las cosas así Compa Borre Pues chingón Para la música El viejo Muy serio Ahí A ver Si le diga algo Para que le conozca La voz No lo que pasa Es que el compa Borrego Se destapa Ya que tiene confianza Unos traguitos Y se suelta Ahorita ¿Qué le quiere decir A la raza Que lo está oyendo? Muchas gracias Por apoyarnos Y por la invitación A mi compa Barajas Muchísimas gracias Chingazo Que mandó un saludo A su mamá ¿Se acuerdan Que antes se daba eso? ¿Quién le mandó un saludo ¿Para quién? Para mi tía Chonita Al rancho Afirma Bueno mi gente Pues aquí estoy muy agradecido Con mi compa Barajas Y con ustedes Por estar viendo este video A él por la invitación Y por nosotros Somos marca registrada Aquí seguimos echándole Muchas ganas Bendito Dios Por colocarnos En un Pues muy buen lugar Que estamos teniendo ahorita Seguimos echándole para adelante Próximamente viene el disco On Fire Se vienen videos nuevos Se vienen nuevas colaboraciones Y entre otras cosas Al rato hasta Actores no vamos a hacer Si Dios quiere Como Barajas Bien activo Ander Viejo Así es Bien activo Y eso es bien importante Siempre con mucha energía Siempre muy positiva Pura energía positiva Y pues gracias Por estar aquí Como dice mi compa Fidel Andamos de youtuber Ahora compa Porque Toca chamba Ahora con la pandemia Y todo ese rollo Aprovechando para hacer de todo Compa Está muy chingón esto Porque a la raza Le gusta saber De las personas Un poquito más Entonces pues Si ustedes tienen la oportunidad De hacer eso Pues hágalo Yo también tengo mi canal Pero pues ya subo más que Desmadre Desmadre Que vas a la ruta Que vas para allá Que vas para acá Pero igual Está de chilo Hacer una sección Trae toda la leche Pues el viejo Anda para arriba y para abajo Va llegando el viejo Bien crudo No pues muchísimas gracias Compa Borja Compa Fidel Y a toda la marca registrada Todo el éxito del mundo Este Para mí Me siento gustoso Porque son de Culiacán Entonces Son mis amigos Este Ya les pedí disculpas Cuando llegué a la fiesta Y disculpen Y pues la neta Me da un chingo de gusto Que salgan los grupos Y que Y que pues peguen los putazos Y hay que ser Culiacán grande Que el estilo culichi Siga adelante Exactamente Que el estilo culiacanense Que siempre Desde que hablamos De grupos anteriores Que siempre han estado Yo admiro mucho El líder del Barranco Por ejemplo Muchísimos grupos Y que son amigos Hay que Que vengan más marcas registradas Que vengan más grupos nuevos Y que Claro Y que pongan Culiacán En lo alto Y que hagan buena música Que no Que no Digan tonteras O sea Que hagan la música de antes Compa Me acuerdo yo Corriditos Sí Que tipo de Por las venas Corre el apellido Esos son unos corridones ¿Me entiendes? También los que sacaron ustedes El maldito En una mirada O sea Esos corridos Tienen que regresar Que vivan los corridos de antes Los corridos culichi Mi compa Puro marca registrada viejones Puro anillo norteño Hay otro Ánimo Ánimo pendiente Tienes Tienes Tienes